Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llega He escuchado el dato de cuánto sin ganar fuera del Estadio Ricardo Zapriza que es un dato no menor y que adicionar hoy está el último lugar y que un último lugar en la fecha 3, en la fecha 4 no es gran cosa tampoco pero sí de cara a lo que se le viene, que es la parte más importante, creo que sí el Zapriza hoy debería enrumbarse hacia lo que todo el mundo espera, que es un Zapriza ganador, un Zapriza fuerte en casa un Zapriza que haga valer esa condición del Estadio Ricardo Zapriza y que nuevamente le levante el ánimo a la afición y que nuevamente le levante las ganas al aficionado de ir a verlo al Estadio Ricardo Zapriza, de pensar que se puede hacer algo con la Liga de Campeones de la CONCACAF porque me parece que también ahí hay un punto, si usted llega con pocos puntos, si hoy no gana si el domingo en el Nacional tampoco saca un buen resultado en el Clásico el Zapriza podría llegar a esa fecha de Liga de Campeones de la CONCACAF con más dudas que ya de por sí la tiene complicada porque el lugar es complicadísimo, pero llegaría con más dudas aún y eso no le hace bien para nada, ni al Zapriza, ni a los jugadores, ni a nada entonces sí me parece que hoy hay una exigencia para el equipo zapricista esa exigencia es de ganar sí o sí porque es un mal arranque, uno de los peores arranques el Zapriza no está en tiempos de proceso en medio de una competencia como la que se le viene con Liga de Campeones de la CONCACAF donde no estamos diciendo que tiene que clasificar porque todos estamos clarísimos que es difícil, muy difícil, casi que imposible hacerlo pero tampoco se puede ver como un equipo débil porque no debería ser así debería verse como un equipo que al menos meta competencia en su juego acá pero si seguimos viendo la versión zapricista de este arranque del 2022 empieza a dejarnos un montón de dudas de cara a la competencia más importante que tienen estos primeros dos meses del año que es esta Liga de Campeones de la CONCACAF donde repito, no estoy diciendo que tenga una obligación de sacarla porque es muy difícil que el Zapriza lo pueda sacar pero donde sí al menos debería de dar competencia al menos en su primer partido en casa y de visita también, al menos era una competencia digna con lo que estamos viendo hoy del Zapriza no da ni siquiera para eso no da para ver un equipo sólido, ni un equipo solvente no hemos visto un equipo que genere gran peligro no hemos visto un equipo que sea consistente me parece que le han hecho falta jugadores en algunos partidos ahora que enfrentó al Herediano podrían decir mira, este fue el partido mejor pero igual no se vio la mejor cara tampoco del Deportivo Zapriza entonces sí creo que tiene que haber un momento en donde el equipo tenga que levantar y tiene que ser a partir de hoy no, y si no, Iñaki Alonso me parece va a ser el principal señalado yo creo que ahorita a él no se le señala directamente Andrés, no lo van a quitar hoy ni el domingo porque estamos a la vuelta de la esquina de una serie contra el... pero puede ser que tampoco termine el torneo si sigue de esta forma eso sí, eso sí bueno, por eso, para él el cuchillo entre los dientes, como dicen, ¿verdad? porque yo por eso le digo viene una seguidilla de partidos que efectivamente es una seguidilla de partidos duros, complicados empezando hoy con el del Santos siguiendo con el Clásico luego lo de Pumas luego va Pérez va Pérez y León y luego, otra vez, visita Pumas y le sigue el gol a Valo que luego digamos que en ese seguidilla de partidos hay una exigencia muy grande y esa exigencia arranca desde hoy desde hoy es ver la mejor versión del Zapriza pero qué lamentable, Pablo, eso que ya no aspiremos a clasificar en la CONCACAF a seguir avanzando pero es que en algún momento usted veía equipos que se formaban tal vez para competir en este torneo y no pasaban la primera ronda pero usted veía la intención por lo menos pero en este caso el Zapriza yo creo que los refuerzos que ha hecho el equipo que ha armado no es para competir en la CONCACAF en lo menos que están pensando es en la CONCACAF parece que están armando un equipo para ver si les alcanza en el campeonato nacional si tienen variantes durante el torneo que les permita llegar hasta las últimas instancias yo no creo que el Zapriza haya armado a este equipo pensando en derrotar al Pumas y si realmente del todo están renunciando a la planificación no avanzar frente a esa serie contra los mexicanos a ver que pellizca como se dice popularmente no, no de una vez descartándolo por completo no tenemos opciones no tenemos chances no tenemos posibilidades parece que ese tipo de movimientos en el Zapriza pues ni siquiera aspiran a superar al Pumas ese es el retroceso que hemos tenido en nuestro fútbol ya descartarlo de entrada yo creería que por lo menos se va a intentar o sea, estoy de acuerdo en que la planilla no es la mejor que ha tenido el Zapriza y no es la más pesada versus lo que podría presentar Pumas pero tampoco creo como que se haya echado para atrás y haya tirado la toalla desde antes pensando en solo participar y ver qué va a pasar en CONCACAF y dedicarle todo lo importante a él sí, pero es que usted puede es racional usted puede desde el discurso bonito decir que sí hay chance y que llega con opciones pero si te vas a la realidad la realidad te dice que no armaste un equipo para enfrentar ese torneo la realidad dice que tenés una limitante clara pero es que dentro de nuestras posibilidades de futbolistas de todo entonces dentro de nuestras posibilidades el Zapriza fue por seleccionados de los equipos centroamericanos sí, pero CONCACAF no le alcanza por eso dentro de las posibilidades del presupuesto y tampoco pero por eso pero yo oí lo que por eso yo lo que le digo es no es que Zapriza haya tirado la toalla desde antes de entrar es que a ellos lo que les corresponde es con su presupuesto armar su equipo pero a nosotros a los que lo vemos desde afuera tenemos tenemos una clara un camino claro que dice hay un equipo mucho más fuerte y hay otro que no que no tienen los recursos ni siquiera para para reforzarse en las líneas donde le vimos falencias todavía el torneo anterior el Zapriza lo eliminó el Comunicaciones de Guatemala en el torneo pasado el Zapriza ni siquiera ganó el torneo de la UNCAP ¿y cuánto reforzó el Zapriza? ves que reforzar es muy relativo porque trajo gente pero sé que con lo que trajo con lo que trajo ¿usted cree que le alcanza? no pero es que una cosa es tener la planilla a las posibilidades de tu chequera otra es tirar la toalla como está diciendo André que ya se rindió sí a mí me parece pero es que ustedes son a ese fútbol usted tiene que ver las planillas pero el Zapriza no se ha rendido el Zapriza no se ha rendido uno ve que nosotros lo que vemos es desde el análisis se ve que es complicado pero el Zapriza nunca van a decir jamás ni van a decirlo ni van a actuar como tal van con esa línea lo que pasa es que también tenemos que ser claros que ahí usted puede ir diciendo yo voy a llegar a la luna pero si no tengo el cohete o no sé la nave no puede podría estar armando una que no me va a llegar hasta la luna lo que uno puede decir es puede y ojalá que pelea yo sí creo que pueda dar pelea pelea en qué sentido en un partido bueno decente acá y que no sea goleado en la serie me parece que eso sí tiene y que podría dar una pelea pero está muy complicado sacar la pelea para mí empieza acá pero si levanta pero la versión de esa presa que no hemos visto contra San Carlos acá en el Estadio Nacional la versión que luego vimos que pierde también contra Cartaginés y la que le empata al herediano esa tiene que aumentar su nivel con ese nivel no se hagan para pelea tiene que levantar y por eso es que mi punto es hoy el Zapriza hay una obligación de que levante nivel hoy que levante nivel contra la liga para que vaya en una curva ascendente porque con la versión que hemos visto de esos tres partidos usted no puede ni siquiera decir uy con qué se llega tiene que levantar nivel no puede llegar y darse el lujo de enfrentar como enfrentó estos tres primeros juegos estos compromisos que son sumamente complicados es que tenés el clásico de camino tenés al Pumas en liga con Kaká en liga campeonera con Kaká y a la liga antes tenés tres duelos que son que quitan técnicos lo podemos decir no y eso que el Zapriza solo tuvo dos en la selección verdad lo de Waston me parece que no recuerdo lo otro bueno está Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará